Cada mañana es una oportunidad y es indispensable nunca saltarnos el desayuno. En este caso yo preparo todo con antelación y en la mañana solamente le agrego la fruta. Es decir, con media hora que se activen las semillas, basta. Además, puedes utilizar, como en mi caso, yogur natural. Y es lo mismo, lo dejas activar durante toda la noche o media hora. También puedes hacer tus propias leches con semillas, frutos secos, la remojas, la licúas, la cuelas y ¡listo! Tienes algo saludable y delicioso. Sígueme, te habló Marianela.